Mira, el curso lindo, me ha gustado porque yo recién me estoy iniciando en esto de los eventos, pero la verdad lo hacía sin tener conocimiento, entraba al YouTube y veía cómo amarraba los globos, pero ahorita sí me he quedado encantada con el curso desde el inicio, desde que has empezado, ¿no? El primer día de los costos, todo, me quedaba encantada. ¿Cómo has hecho hoy día esa pared? Lindísimo, lindísimo. Me ha gustado bastante el curso. Para este fin de mes tengo mi primer contrato, se podría decir así, y es algo nuevo para mí y pues me parece súper genial. El curso es interesante, la verdad es algo sorprendente, hay cosas que sabemos lo básico, ¿no? Y usted nos está enseñando y la verdad es, me encanta. Encantada, me encanta mucho. Está muy bonito todo. No, a mí sí tiene bastante paciencia para enseñar, me ha gustado su técnica, bueno, también me gusta todo lo que es decoraciones, por eso también me inscribí al taller.